qué tal cómo están hoy te contamos de un nuevo bono extraordinario de ANSES visita en facebook la página de trámites y cobros ANSES seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad ANSES encabezado por fernanda raberta confirmó el pago de un bono extra de mil pesos destinado a estudiantes titulares de las becas progresar el mismo se comenzará a cobrar a partir de septiembre y será abonado mes a mes a través del organismo estos mil pesos extras se otorgan en concepto de conectividad nacional el objetivo de este monto es garantizar la conectividad a internet para los estudiantes y así cumplir su ciclo lectivo este subsidio estará destinado a la contratación del servicio o bien mejorar el que ya se tiene las becas progresar están dirigida a aquellos jóvenes que deseen finalizar sus estudios tanto para el nivel obligatorio como para la educación superior pero además podrán solicitar las interesados en la carrera de enfermería sin límite de edad ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros ANSES punto blogspot punto com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES saludos y nos vemos en el próximo vídeo